Por su amor, su misericordia, el no bajó de la cruz, por ti y por mi Linaje escogido Señor del Señor, el Rey de Reyes eres tu, venciste cuando te crucificaron en la cruz Para darlo vida, vida nueva en Jesús y para que yo me salvara y para que te salvaras tu Recuerdo como lo azotaron, lo tiraron, lo arrojaron, lo maltrataron, lo escupieron, lo humillaron Pasó por todo eso para limpiar mis pecados, pero el diablo en ese mismo instante fue el derrotado El enemigo derrotado, en la cruz fuiste aplastado, para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, en la cruz fuiste aplastado, para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, cuando murió en el calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, cuando murió en el calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado A una vela, el enemigo no tiene cautela, ay que pena para todo aquel que no respeta Yo vengo con mi letraje más potente que una meta, así que escucha lo que te conviene Y valoriza lo que tiene, porque eso contiene lo que a ti te hace falta El enemigo dice Danger cuando quito se exalta, y por eso es el vencedor de King of Him El campeón que gana siempre en todos los ríos El enemigo derrotado, en la cruz fuiste aplastado para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, en la cruz fuiste aplastado para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, cuando murió en el Calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, cuando murió en el Calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado Hay muchos que con Cristo quieren ser millonarios, pero cuando te cobró por morir por ti en el Calvario Reacciona, porque esto no es un juego, es una bendición que desciende de los cielos Por eso tomará y acepta al Señor, es aquel que te da vida y te da la salvación El está contigo en tu problema y te da la solución, para que ponga mucha atención El enemigo derrotado, cuando murió en el Calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado El enemigo derrotado, cuando murió en el Calvario, para limpiar mis pecados que me tenían atado Tú sabes, Él dio su vida en aquella cruz, por mí y por ti, para que seamos libres de todo pecado Derrotando al enemigo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Yo, ya tú sabes, linaje escogido, yo de ningún color récord El enemigo derrotado, en la cruz fuiste aplastado, para limpiar mis pecados que me tenían atado Derrotado, 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 en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario El enemigo derrotado, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario El enemigo del Calvario, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario El enemigo del Calvario, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario, en el Calvario Gracias por ver el video